La verdad, incómodo con el resultado porque nos seguimos metiendo los doles nosotros solos. Nos sigue pasando factura lo amateur, lastimosamente. Sí me sabe mal. Si me voy al tema números, tiempos y a los últimos resultados contra Costa Rica, este ha sido el mejor en la historia. Pero no vale. Sí, porque aunque haya sido el mejor resultado en la historia, porque el último creo que fue 7-0 o algo así. Estaba para más. Creo que fuimos muy necios. Tenemos que tratar de eliminar a los sabios de adentro de la cancha. Y parte de esa... ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no te dejas cochar, sos sabio. Hay caras nuevas y se van a ver. No podría decirte por respeto a mis jugadoras quienes creo que ya dieron punto, pero hay varias que sí.